Comenzó la fiesta Con el García Me da pena pobre Juana con sus hijas congeriado Me da pena pobre Juana con sus hijas congeriado Si cae un aguacerito amanece todo empapado Si cae un aguacerito amanece todo empapado Se moja los muebles Juana y la cortioneta Y Juana se moja los muebles Juana y la cortioneta Y bendita boncera Juana que me la carpeta Y bendita boncera Juana que me la carpeta Tapo lo de adelante Juana da por lo de atrás Cuanchillo de adelante Juanita Cuando tapota Juana se aprepeta mas Se moja los muebles Juana y la cortioneta Ay Juana as bendita boncera Juana que me la carpeta Guanta Dale, 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 que dale Se moja los muebles, Juana, y la cortoneta Ay, Juana, se moja los muebles, Juana, y la cortoneta Ay, bendita gotera, Juana, que me la carpeta Ay, Juana, bendita gotera, Juana, que me la carpeta Juana, va por lo de adelante, Juana, y la por lo de atrás Ay, Juana, un chico de atrás, Juana, y un chico de atrás Juana, cuando tapuda, Juana, se apropete más Ay, Juana, cuando tapuda, Juana, se apropete más Juana, se moja los muebles, Juana, y la cortoneta Ay, Juana, bendita gotera, Juana, que me la carpeta Juana, se moja los muebles, Juana, y la cortoneta Ay, Juana, se moja los muebles, Juana, y la cortoneta Ay, bendita gotera, Juana, que me la carpeta Ay Juana, bendita cosera, Juana, queme la carpeta, Juanita, capo lo de adelante, Juana, capo lo de atrás, Juanita, cuando tapo una, Juana, se aprrete más. Y se borra lo muera, Juanana, la corrió de la continuita cosera, queme la carpeta. Juanita. ¡Dale, dale, 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 que dale! ¡Dicero, niños! ¡Sangalón! ¡Mambo! ¡Mambo! Bueno, me tardita, pero mi amor ¡Suscríbete! 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 Por favor, soportar un año y humillaciones Es tan claro que te gusta luchar con mi institución Porque cuando se te antoja rompes y vuelves conmigo Cada vez es más frecuente que me duerma mal herido Eres mi talón y a ti, mi puto más tu redad Con un pecho de vista siempre que yo intente reclamar Porque un día me das la gloria al curar amor eterno Pero al otro se te olvida y me mandas al infierno Quisiera tener poderes y memoria de ese flom Para que no se me peguen los recuerdos de este amor Ser un muñeco de trapo que te cojo de botones Para no ver tu sonrisa y no sentir tus emociones Desafortunadamente, imposible que no fuera Es verte a tu cuento de hadas y llorar a darte cuenta Y a Puma dije que tienes sentimientos de calcón Porque Dios cuando te hizo cometió un pequeño error No te puso un corazón Martín el super turco Martín el super turco No es robo, pero mi amor Quisiera tener poderes y memoria de ese flom Para que no se me peguen los recuerdos de este amor Ser un muñeco de trapo que te cojo de botones Para no ver tu sonrisa y no sentir tus emociones Desafortunadamente, imposible es que no fuera Es verte a tu cuento de hadas y llorar a darte cuenta Y a Puma dije que tienes sentimientos de calcón Porque Dios cuando te hizo cometió un pequeño error No te puso un corazón Ropeputi Fabel Suik Llegó la artista Roma Quisiera tener poderes, mi memoria de esa flor Para que no se me peguen los recuerdos de este amor Ser un muñeco de trapo, que tengo ojos de botones Para no ver tu sonrisa y no sentir tus emociones Desafortunadamente, imposible es que no pueda Despertar tus cuentos de hadas y llorar, a darte cuenta Y a vos mariquí que tienes, sentimientos de cartón Porque Dios cuando te guisa, promete un pequeño error No te puso un corazón Un corazón ¡Oh! ¡Pero bárbaro Nilsson! ¡Pero bárbaro! ¡Oh! ¡Señores Nilsson Román! ¡Aquí en Buena Noche! ¿Cómo te sientes? ¡Bienvenido! Yo me siento, digo ahora mismo estoy parado, estoy bien Porque estoy con mis amigos aquí, claro, excelente Nilsson, qué bueno tenerte con nosotros y siempre brindándonos esa calidad de tu música Que viene de familia Ay sí, sí, nosotros somos una dinastía de músicos de mi familia Desde los abuelos, los tíos, los hermanos Estamos en la música Pero tú sabes, tú sabes la responsabilidad que tú tienes en la música típica Ay sí, una responsabilidad grande Nilsson, mira, para que vean señores lo que es En la música típica hay que cambiar de acordeón, ¿verdad? Sí Claro, sí Enseñale a Rubio, ¿por qué es que hay que cambiar de acordeón? Ay, pero No, él lo sabe, él sabe Pero, pero dime Él debe saberlo porque él toca ¿Cómo sabe? No, él sabe, él sabe ¿Y es tu amigo? Oíste, Giancarlo es tu amigo Giancarlo es mi amigo No, no, digo yo, digo yo No, porque él sabe, porque ¿Por qué hay que cambiar de acordeón? Los tonos, eso es así Los tonos de los acordeones ¿Qué tono viene ahora? Bueno, vamos a tocar en si bemora ahora En si menor, ¿estamos tocando cómo? ¿Perdón? ¿Y cómo estábamos tocando? Bueno, estábamos en dos En dos, ahora decime no Este tema estaba en dos Ahora vamos para siempre ¿Qué por ciento es nuevo ese tema? Dios mío Ese tema lo grabamos hace cinco o seis meses Sí Pero viene un tema nuevo que se llama La Nena Que ese es el tema que vamos a hacer Que estamos promocionando ahora La Nena La Nena, cualquiera se lleva a La Nena Le hicimos un trabajo bellísimo Un visual muy bonito Sí Y queremos compartir con ustedes el tema y con ese público Aparte de La Nena Que es el nuevo tema Cuéntame otros proyectos que están ahí cocinándose Bueno, sí Sí, nos mantenemos trabajando como siempre Tocando Y tengo también una sorpresa Me han dicho Ay, 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 espérate Espérate, espérate Que le tengo a ¿A quién? Al papá, a mi papá Ay Estoy trabajando con eso, sí Muy merecido Pero eso viene Eso viene en unos meses Tú sabes que yo Tú sabes que yo Tú sabes que yo Estuve conversando Hace unos días Con alguien Y hablábamos de ti Y me dijeron Ay, no Lo que pasa es que Nixon El Fuerte Son las bodas Cumpleaños Esas actividades privadas ¿Eh o no? Sí, claro que sí Ay, sí Nosotros Siempre nos mantenemos tocando Como que le gusta A los muchachos tuyos Eso, eh Sí, eso es lo que le gusta A Jorlin le encanta A Jorlin A Jorlin A Jorlin Nilsson ¿Qué es lo que pasa? Que hay en algunas agrupaciones típicas Que le están quitando la comida A los saxofonistas Ahora el par de grupos Que están tocando Y es sin saxofón Se encuentran No, no, no ¿Qué es lo que pasa? Galácticas ¿Qué es lo que está pasando? Bueno, es una moda ¿Qué quiere sacar Y quitar esa comida? Mira que les resultó mucho El rubio Les resultó Y está todavía En esa onda Pero ¿Tocaría Nilsson Sin el saxo? Ay, no, no Claro que no Claro que no Pero porque ya no Fijó por ahí Claro que no Yo no puedo tener El galáctico de nosotros Claro Son 10 años ya aquí 10 años aquí con Nilsson 10 años, 10 años Sí, a ver Nilsson, gracias por estar con nosotros Viene el tema más reciente tuyo ahora Se llama La Nena Un tema que se llama La Nena Vamos a hacer los temas ¿Cuál es otro más? Bueno, vamos a hacer La Nena La Nena Y cualquier otro Pero Dios mío Hay un repertorio grande El guardia no está montado Espera, espera Antes de irnos Antes de irnos Jan Hablabas del homenaje Que le vas a hacer A tu padre ¿Eso está Ya prácticamente Casi listo? No, lo estoy preparando Está preparando Sí, sí Recientemente Lo he pensado Estoy organizando Los temas Y los pasos Para así Un día de esto Ya empezar a grabar Y eso Pero bien Nuestro amigo Ángel García Que está en sintonía Te envía saludos Compadre Ángel García De García Renta Sí, un saludo para Ángel Bueno, pues vamos a seguir la fiesta Buenas noches Gracias a los muchachos de Nilsson Un saludo para todos los muchachones Que están aquí gozando También esos muchachos Que siga la fiesta Buenas noches Sigue Nilsson Román Volvió Román Es difícil Para posirte Gordito Nilsson 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 No te busques ese problema, la nena, la nena, la nena, la nena, la nena, la nena, no te busques ese problema. La nena, señores, llegó mi nena, la nena, hoy se goza con la nena, la nena, ay, 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 nena, la nena, la nena, la nena. Bueno, general, boico, sube, sube Bueno, general, boico, sube La nena, ay, no te busques el problema La nena, el nene La nena, ven, tráeme la nena, ven La nena, bueno, Giancarlo Sánchez La nena, yo quiero que me de mi nena La nena, ay, no te busques el problema La nena, un cucú tiene la nena La nena Y nos fuimos de cabeza, Ángel García El compadre, qué mentira Oye, qué bajo, Rafael Román Zumba, zumba La nena Pero que nena Bueno, mucha La mujer que yo tenía Se me fue con un chamaco La mujer que yo tenía Se me fue con un chamaco Y ahora se está lamentando Porque todo fue un fracaso Y ahora se está lamentando Porque todo fue un fracaso Ella y yo quedamos amigos Porque yo soy muy sensato Ella y yo quedamos amigos Porque yo soy muy sensato Pero cuando nos juntamos Yo le doy un raprimazo Pero cuando nos juntamos Yo le doy un raprimazo La vida te da sorpresa Y te llena de ironía La vida te da sorpresa Y te llena de ironía Ahora yo soy el amante Y una mujer que era mía Ahora yo soy el amante Y una mujer que era mía Y yo Así como la cara Y una mujer que era mía Otra 봐 El amor que era mía Se me fue con un lyrisco Parece que le salió un poco flojo el chamaco Y regresa donde mi a buscar su Ramprimazo Ella y yo quedamo amigo porque yo soy muy sensato Porque cuando nos juntamo yo le doy su Ramprimazo Pa' que coja viejo puro Pa'o, pa'o Fénix García, sube Sube, sube 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 Sube